Así marchan las obras en el puente de General Viejo. Estas imágenes fueron captadas durante la mañana de este jueves 18 de febrero por un equipo de TV Sur Noticias de Canal 14, que dejan ver que falta poco para que la obra esté lista para el paso de los vehículos. Según una publicación del Conavi el 9 de febrero anterior, la obra estaría lista en tres semanas, tiempo que se cumpliría a finales de este mes. En este momento se está trabajando en detalles dentro de la estructura, así como en las aproximaciones que ya están bastante avanzadas. Desde la caída de la estructura anterior ya pasaron tres años y cuatro meses. Las obras avanzan en la linda de General Viejo. Los trabajos estarían por un 20%. En este momento se concentran en la ampliación del camino, conformación, también la colocación de base. Se hicieron algunas demoliciones y se están construyendo cajas de registro, una obra importante para esta comunidad generaleña que suma más de 30 años esperando una mejora en este camino. Este jueves por la mañana se sintió un sismo de 3.1 grados, según lo reportó la Red Sismológica Nacional. La hora del movimiento fue las 7.52 minutos y localizado a 6 kilómetros al norte de Puerto Jiménez, en el Cantón de Golfito. La profundidad fue de 22 kilómetros y el origen del movimiento fue por subducción de la placa del coco por procesos superficiales. ¡Gracias!